La cultura asiática ha invadido nuestra tecnología, entretenimiento y hasta la música. En los últimos años hemos visto decenas de jóvenes bailar coreografías muy singulares y bastante llamativas. El K-Pop es un movimiento cultural entre los jóvenes de Corea del Sur, que se ha ido popularizando por el mundo, y aunque pudiera parecer que se trata solo de música, la realidad es que este movimiento trae consigo también rutinas de baile y ropa muy colorida. Estos grupos son creados por compañías de producción, los aspirantes son sometidos a intensos entrenamientos. Cada año alrededor de 100 a 200 grupos realizan casting en dichas compañías y suelen sobrevivir una o dos agrupaciones, mismos que tardan de uno a diez años en realizar su debut. Entre los grupos más conocidos se encuentran Big Bang, que debutaron en agosto del 2006 con su gran éxito Fantastic Baby. Fue el primer video de un grupo de K-Pop en alcanzar 200 millones de visitas, denominados como leyendas en su género y el grupo más grande de Asia. Gears Generation es un grupo compuesto por ocho miembros. Se ha convertido en una de las agrupaciones femeninas con más ventas. Son el primer grupo de chicas asiáticas en lograr cinco videoclips con más de 100 millones de reproducciones en YouTube. El K-Pop es un mundo muy competitivo en todo sentido e incluso bandas que han alcanzado un renombre internacional como Shine se han visto en titulares de talla mundial, como el fallecimiento de uno de sus miembros el pasado 18 de diciembre del 2017. Conocido por pasar de ser un solista y participar en series de televisión, cometió un suicidio en su país donde la principal causa de muerte fue la depresión. En una carta dejada por el cantante mencionaba que se sentía continuamente deprimido, que la fama le había hecho sentirse constantemente preocupado por darle lo mejor a su público. Incluso en su carta mencionaba que le preocupaba el hecho de hacerse más grande y dejar la edad perfecta para un idol. Estoy roto por dentro, la depresión que lentamente me ha ido carcomiendo ya me ha devorado y no he podido superarla. Es increíble lo mucho que duele. Nadie está más atormentado ni debilitado que yo. Y agregó, volverme famoso probablemente no era mi destino. Me dicen que por eso la estoy pasando mal. ¿Por qué lo elegí? Dime que esto es suficiente, que lo hice bien. Incluso aunque no pueda sonreír. No me despidas echándome la culpa. Lo hiciste bien, lo hiciste bien. Adiós. Concluyó la carta.